El Pique Grande La primera revolución industrial nació en Inglaterra y el carbón era el motor. Entonces, ¿por qué importaban a los ingleses? Mi tatarabuelo, John Miller, venía con la señora, la Betty, y siete hijos. Y esos 40 hombres venían de minas alrededor. Y ayer, y ayer. Habían dos mundos. Había el mundo oculto del Parque de Lota, el mundo de las estatuas griegas, el mundo de la belle époque francesa y el mundo circundante de los natives. Ahí empecé a saber que el mundo contiene muchos mundos. ¡Gracias! ¡Gracias!